Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo, como acabamos de escuchar, nos habla en la primera lectura sobre la nueva alianza entre Dios y su pueblo. La primera alianza fracasó porque el pueblo de Dios no cumplió con su parte, no obedeció los mandatos de Dios. Por eso se construye esta segunda alianza donde toda la responsabilidad cae en Dios, ya no en el pueblo. Dios asume, se hace cargo de todo. Ya no espera la correspondencia del pueblo para que nuevamente no fracase esta alianza. La segunda lectura nos habla, queridos hermanos, propiamente nos va a introducir al Evangelio sobre el tema de la importancia de la obediencia. La obediencia es un tema fundamental en la vida del cristiano. Por ejemplo, Jesucristo, a quien nosotros reconocemos y adoramos como Dios, es principalmente obediente de la voluntad del Padre. En esa obediencia, queridos hermanos, en esa obediencia, fundamenta su vida, fundamenta su libertad, fundamenta todo su actuar. Y, lógicamente, el Evangelio llega ya a profundizar este tema de la obediencia hasta el punto de entregar la vida por mandato de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy vamos a tratar, sabemos todos que es el año de San José y nuestro Papa lo ha prolongado a toda la familia. Los tres temas que vamos a tratar en esta eucaristía están inspirados en la contemplación de la Sagrada Familia. Por eso, por eso he traído un pequeño pesebre, ahí está José, ahí está el niñito y la Virgen. Sigo trayendo mis imagencitas porque se ve muy bonito en la televisión y me parece que ayuda en la comprensión. Entonces, queridos hermanos, aparte de este tema que hemos tratado y hemos sacado de las lecturas, hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Solidaridad. Imagínense contemplando en José, veamos en José, en este hombre de esta capacidad tan grande de la solidaridad. Queridos hermanos, la solidaridad en primer lugar, en primer lugar es afectiva. La solidaridad en primer lugar es amorosa, nace de un sentimiento de amor para que sea una verdadera solidaridad. La cosa que estamos haciendo, el obsequio que estamos entregando, aquello que estamos compartiendo, no tiene que ser porque me lo ha mandado mi papá o mi mamá o me lo ha dicho el sacerdote. No tiene que ser para que me vean, estoy dando mi aporte, por favor, anúncienlo en la televisión. No, 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 no. La solidaridad, queridos hermanos, nace de nuestro amor. Ya, nace de nuestro amor. Primero es afectiva, primero amo a la persona y de ese mi amor que tengo a esa persona, actúo solidariamente, comparto materialmente. Entonces, sí tiene valor ese acto de caridad, entonces sí es solidaridad. Lo otro simplemente es apariencia e hipocresía, queridos hermanos. ¿Ya? Doy para que me vean, doy para que me alaben, doy para que voten por mí. Ahí está esa figura muy bonita de los políticos. ¿Cómo se parten cositas? Uy, qué solidaria. No es solidario. Está queriendo que en las elecciones votes por él. No, la solidaridad nace del amor. Señor, yo te quiero, yo te amo, yo estoy a tu lado y lo poco que tengo lo comparto contigo. Eso es, queridos hermanos San José. María, yo te amo, yo te quiero y ahora me vienes esperando un hijo para otro. Pero por el amor que te tengo, yo te acojo y te recibo. Miren, queridos hermanos, la solidaridad, ¿dónde nace? Y no se olviden esta frase. Dice que las personas que nos reciben algún gesto de solidaridad, alimentos, ropa, dinero, La gente que nos recibe, nos perdona a los que le hacemos la caridad Solo por el amor con que le ponemos a esa acción. Pero si no le ponemos el amor de Cristo a esa acción solidaria, le estamos insultando, la estamos discriminando, La estamos despreciando. Por eso la persona beneficiaria de nuestra caridad nos perdona. Nos perdona. No lo olviden nunca aquello. Nos perdona por el amor con que damos esa monedita, con que damos ese alimento, con que damos esa ropa. Entonces, queridos hermanos, a imprimir ese amor del Padre amado de San José. Tan lindo, ¿no, Patris? Recuerde esa carta apostólica del Papa. Lo primero que pone de San José, el Padre amado, el Padre tierno. La ternura, queridos hermanos. ¿Cómo entrego esa chompa? ¿Cómo entrego esos alimentos? ¿Cómo entrego esas monedas? Lo estoy haciendo con amor. Si no, no lo hago. Mejor, mejor me escondo. No insultaré a mis hermanos. No despreciaré. O lo hago con amor, o mejor me voy a meter a mi inodoro, a mi baño, a mi cocina, a donde sea. Dos, queridos hermanos. Dos. Estamos recordando el Día Internacional de los Niños por Nacer. Miren qué tan linda. Por eso la Sagrada Familia cayó al pelo hoy día. ¿Y qué es la imagen o las imágenes que el Papa nos sugiere para este año? Imagínense, José, lo primero que debería haberle dicho a María es, vas a abortar si quieres casarte conmigo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir la sociedad? Tienes que abortar. ¿Con qué vamos a mantener a esta guagua? Tienes que abortar. Eres joven. Tienes 15 años de 100. Vas a tener nomás otros hijos. Tienes que abortar. Tienes que matar. Y a veces calladitos nos sumamos, hermanos, al tema. Nosotros, como cristianos católicos, tenemos un primer principio. Defender la vida. Para eso me he hecho católico. Para eso me he unido al proyecto de Jesús. Para eso voy a rezar. Para eso voy a leer la Biblia. Para eso voy a rezar el rosario. Para eso voy a hacer el camino de la cruz. Y para eso me estoy preparando a celebrar la Pascua del Señor. Porque es el paso de la muerte a la vida. Este es un tema innegociable en la iglesia católica. No es invento del Santo Padre. Menos de los obispos. La palabra de Dios, que es Jesús, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Muchos de estos movimientos de la ideología de género, estos curas, esta iglesia, nos agreden, nos acusan, nos calumnian, ponen barbaridades en las calles, en nuestros templos. Y nosotros respondemos con la verdad de Cristo. Primero la vida, después la vida, y siempre la vida. Nosotros ya hemos recogido varios años en esta existencia y hemos visto la alegría que trae un niño a un hogar, a una mujer, a una pareja, a una familia. Pero no he visto que el aborto traiga alegría y paz a esa madre, a esa abuela, a ese abuelo, a esa familia. No he visto que el abuelo le dice, ¡Hemos abortado! ¡Caramba! ¡Por eso estamos felices! ¡Mi hija también ya va en el tercer aborto! ¡Está feliz la mujer! ¡No he visto eso yo en esta mi edad que tengo! Pero sí, la ternura de un niño nos ha cambiado y transformado a toda la familia. Pese a que las condiciones a veces no estaban dadas, porque el padre se escondió. Pese a que a veces las condiciones no estaban dadas por la pobreza. Pero eso se puede combatir y se puede superar. Queridos hermanos, por favor, en este tema no hay atenuantes. Y los atenuantes que están, están previstos en la ley. Ah, es que es fruto de una violación. Sí, adelante. Ah, es que este niño es, está en riesgo la vida de la madre. Se prefiere, se prioriza la vida de la madre. Está previsto todos estos casos. Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos sorprender en este tema tan delicado. La vida primero, la vida segundo, y la vida siempre. No podemos, entonces si no, si no vamos a defender la vida, pero hay que defenderla de verdad. A mí me sorprende a veces un poquito la hipocresía de algunas personas. No hace mucho tiempo, se secuestraron a una niña, uy, todo Bolivia estaba llorando con la niña. Qué lindo, qué bien. Pero no decimos nada de los 50 millones de abortos que hay en el mundo, de los miles de abortos que hay en nuestro país, anualmente. No decimos nada. calladitos estamos ahí, calladitos dirían los hermanos del oriente. Pero por una cosita así, a un pecito que lo han pateado, a un gatito que lo han lañado, uy, estamos queriendo hacerles dar ataque. Está bien, date que te dé ataque, pero también que te diga algo. Los miles de personas que están siendo asesinadas diariamente en el mundo entero, diariamente, ay, mejor no me enojaré en domingo, día del Señor. Pero, da sabias, digamos así. Y todavía quieren justificar lo injustificable. Y terminamos con la obediencia, queridos hermanos. La obediencia nos hace libres, pero aquí está una cosita que quisiera decirlo rápidamente. Obedecer es actuar. Miren, queridos hermanos, ahora bonito hemos explicado la solidaridad. Tenemos que hacer caridad con amor. Ah, bonito, qué lindo ya. yo me voy a mi casa y no muevo ni un dedo para amar ni para hacer caridad. Entonces, ¿de qué sirve? ¿No ven, queridos hermanos? Hemos dicho, caramba, tenemos que defender la vida porque nosotros somos una religión de la vida, no de la muerte. Nosotros no celebramos el Halloween o el Todos Santos de los muertos, celebramos la vida de los muertos, la resurrección de los muertos, la salvación eterna. Pero a veces no decimos nada, calladitos, más bien cómplices como abuelitos, como papás, como mamás, como hermanos cómplices del aborto estamos en la casa. Nada, señor, nosotros somos católicos o no somos, defendamos la vida y ayudemos a nuestra hermana a que venga este niño a esta existencia. Eso es actuar, hermanos, eso es obedecer si no, si no digo nada. Entonces, queridos hermanos, qué pena que hoy día nos hayan tocado los temas tan fuertes, pero qué vamos a hacer, tenemos que reflexionarnos y tenemos que decirlo. Ya me estoy imaginando las críticas que va a suponer el haber hablado de defender la vida, ya me estoy imaginando, pero no podemos callar, nosotros somos profetas y tenemos que decir la verdad de Cristo, la verdad de nuestra fe e invitarles a todos ustedes, queridos hermanos, a ser protagonistas de esto. Vivamos verdaderamente la solidaridad actuando, defendamos la vida cuando aquello suponga un riesgo de nuestra propia vida y obedezcamos a Dios quien es el Señor, el autor y el que guía y orienta nuestra existencia. Adelante hermanos cristianos, no se detengan y jamás retrocedan en los principios cristianos. de la vida y y y y y Gracias por ver el video.